El año pasado, la princesa Charlotte fue una de las máximas estrellas en la coronación de su abuelo, Carlos III, y acompañó a sus padres durante toda la ceremonia. Pero ahora brilla con luz propia. Desde muy joven, la pequeña princesa ha sido instruida con los valores de la corona británica, pero como toda chica, tiene sus gestos que salen del protocolo real, algo que hace que muchos se pregunten. ¿Será esta la reencarnación de Lady Di? Te lo contamos ya mismo. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. Como seguro ya sabes, Charlotte es la segunda de tres hermanos y se caracteriza por acatar con presteza todas las órdenes que le demandan sus padres sobre los comportamientos del público cuando representan a la realeza. Charlotte era muy cercana a Isabel II, su querida bisabuela, pero sus expresiones y gestos son muy similares a los de la difunta madre del príncipe William, Lady Diana. La teoría indica que la princesa Charlotte de Gales sería la nueva Lady Diana o una reencarnación de ella, algo que resulta asombroso en muchos sentidos, pero sobre todo en su verosimilitud. Una vez que te mostremos el parecido entre Diana y Charlotte, tú tampoco podrás dejar de verlas como iguales. Y es que solo basta con ver sus ojos para darnos cuenta. Durante la coronación de Carlos III, se pudo observar que Charlotte tiene la misma mirada que la princesa Diana. La pequeña estaba en un coche de estado cuando miraba por la ventana. Los fotógrafos le hicieron una foto que mostraba a Charlotte con una mirada penetrante y con la cabeza inclinada hacia abajo. Este momento fugaz ha sido suficiente para que en redes sociales se viralice la comparativa entre la foto de Charlotte durante la coronación de su abuela, con otra de Lady Di, también con la cabeza inclinada hacia abajo y mirando el frente esbozando una tímida sonrisa. Las comparaciones entre Charlotte y Lady Di no son nada nuevo. Desde el nacimiento de la joven real en 2015, se han señalado las similitudes entre nieta y abuela. Pero a medida que crece, se hace cada vez más evidente que la princesa Charlotte no solo ha heredado su aspecto, sino también el espíritu de su abuela. Aunque el legado de la princesa Diana sigue vivo, los admiradores de la difunta Lady Di están encantados de ver su presencia, de alguna manera, en la joven miembro de la realeza británica. Y es que con su encanto, dulzura y contagiosa sonrisa, la princesa Charlotte es un claro ejemplo de que Diana sigue muy presente en su familia. Como sabes, en la coronación, el príncipe George de Gales, heredero al trono, tuvo su rol como paje del rey. Es decir, se encargó de levantar las túnicas de su abuelo durante la ceremonia y se reconoce la tarea como una actividad destacada. El pequeño tendrá una educación diferente a la de sus hermanos, ya que éste deberá aprender a reinar para Inglaterra. Si bien la princesa Charlotte no desarrollará una actividad primordial en la monarquía, ya que el día que su hermano mayor sea grande y forme una familia se verá desplazada en la línea de sucesión por sus sobrinos, conoce muy bien los comportamientos protocolares que le corresponden. Cuando se llevó a cabo la conmemoración del Día de las Madres en el Reino Unido, la esposa del príncipe William de Gales compartió un par de fotografías del bello momento que compartió junto a sus hijos para celebrar el bonito día. Pero hubo algo que capturó la atención de todo el mundo, pues la princesa Charlotte le escribió una carta a su difunta abuela y madre de su padre, la princesa Diana de Gales, lo que causó furor en usuarios en redes sociales alrededor del mundo. Son las bonitas palabras que la pequeña le dedicó a la exesposa del rey Carlos III. Sin embargo, algo que tampoco pudo pasar desapercibido fue que la princesa se rehusara a escribirle una carta a la madrasta de su padre, Camila Parker, la actual reina consorte y mujer que destruyó el matrimonio del rey Carlos con Lady Diana. Pero eso no fue todo, sino que los hermanos de la pequeña Charlotte, los príncipes Louis y George, tampoco quisieron darle felicitaciones a la reina consorte, por lo que sería algo que logró ponerla furiosa. Es por ello que se especula que Camila Parker estaría muy molesta al ver que a pesar de los años, la imagen de la princesa Diana de Gales sigue intacta aún en su deceso, por lo que siempre será la princesa del pueblo. De hecho, la princesa Diana de Gales fue una de las integrantes de la familia real británica más amada por millones, por lo que Camila Parker jamás podrá ocupar su lugar, algo que todo el mundo tiene más que claro. No obstante, hay muchos que aseguran que la presencia que tiene Kate Middleton se asemeja demasiado a Lady Di, ya que se ha convertido en una figura amada por millones desde que se casó con el legítimo heredero de la corona británica, el príncipe William. Con un papel destacado durante la ceremonia por expreso deseo de sus abuelos, los monarcas Carlos III y Camila, los príncipes de Cambridge fueron los protagonistas involuntarios de la jornada. El mayor, es decir, el príncipe George, ocupa ya el segundo puesto en la línea de sucesión al trono británico, por lo que su abuelo ha querido nombrarlo paje de honor del rey. Con pocos años de vida, ha sido el más joven de los cuatro ayudantes elegidos por el monarca. Por su parte, la princesa Charlotte también ha cumplido un deseo de sus abuelos y ha vestido el color marfil, el mismo color del vestido que ha llevado la propia Camila de Cornwalls. Una sugerencia estilística que también ha seguido Kate Middleton. De hecho, la princesa Charlotte fue una especie de mini-yo de su madre. Ambas llevaron un vestido en dicha tonalidad de blanco roto firmado por Alexander McQueen. Como su madre, también ha llevado un tocado joya con motivos florales de la colección de la sombrerera Jess Colette para Alexander McQueen. Realizado en plata, cristal y bordados de hojas tridimensionales con hilo de plata, la pieza alude a las coronas de flores que llevaban las damas de honor de la reina Isabel en su coronación en 1953. Asimismo, el look iba acompañado del manto de la Orden Victoriana y grupo de joyas con las que lucía espectacular. Aquella capa es la Royal Victorian Orden Mantle, una pieza de colores rojo, blanco y azul. El detalle de los accesorios que la acompañaron estaban completamente cargados de un recuerdo sentimental, pues sus pendientes pertenecían a Lady Diana, conformados por un botón de diamante y una campana engastada con tres filas de más pequeños diamantes, así como una gran verla en forma de lágrima. Sin embargo, este no fue su único homenaje, pues también el recuerdo de su difunta suegra estuvo presente en su atuendo para la ceremonia. Y es que la princesa de Gales llevó el collar festón que el rey Jorge VI encargó para su hija, la entonces princesa Isabel. Así, Kate Middleton completó un atuendo a la altura de la ceremonia, llevándose todas las miradas de los asistentes. El siempre entrañable y divertido príncipe Lewis ha mantenido la compostura, gracias en parte a la vigilancia de su hermana que apenas le ha soltado la mano. Excepto algún bostezo y un par de miradas distraídas hacia los techos de la abadía de Westminster, además estaba elegantemente vestido con una levita azul de Deshawn Skinner y zapatos de vestir. En cada aparición pública, los hijos del príncipe William y Kate se muestran muy distendidos y han llegado a protagonizar las anécdotas más divertidas. Así lo vimos durante el jubileo de platino de la reina Isabel II, cuando el príncipe Lewis protagonizó uno de los momentos virales junto a su madre. Al parecer, el menor de los príncipes preguntó a sus padres si podía seguir visitando Balmoral, ahora que Isabel II no está. El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Lewis saben muy bien que sus abuelas son en verdad Carl Middleton y Lady D. Aunque a la difunta madre del príncipe William solo la conocen por fotos, los pequeños no quieren a Camilla Parker como una abuela más. La nueva reina consorte de Reino Unido supo cómo esforzarse para llegar al corazón de los británicos, pero le ha costado ganarse el de los príncipes herederos. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Charlotte sea la nueva Lady Diana o un tipo de reencarnación? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Nosotros nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.